Extra Urgente El patriota critica el Puff Pies de DeSantis en un medio de comunicación El Partido Republicano rechaza a los demócratas por los recortes a la seguridad social y Medicare Marjorie Tyler Green dice Necesitamos un divorcio nacional El patriota domina las primarias republicanas y le gana a Joe en las elecciones generales El Partido Republicano rechaza las acusaciones de los demócratas sobre el seguro social y Medicare Extra está sucediendo ahora El presidente patriota criticó al medio de comunicación Post Después de que el tabloide publicara lo que llamó un artículo inflado Solo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un posible candidato presidencial republicano para 2024 El patriota escribió en su red social que en el artículo de soplo de noticias de la escritora Salena Cito Sobre DeSantis Que supuestamente apareció en el post que tiene un número muy bajo de lectores Al igual que otro medio Tiene un índice de audiencia muy bajo ¿Por qué ella no menciona que él quiere recortar la seguridad social y Medicare? Ama a los perdedores como Jeff Bush, Paul Ryan y Carl Robb Y que yo lo aploté en las encuestas El patriota agregó DeSantis es un rino que está tratando de ocultar su pasado Ya no leo el post Se ha convertido en un medio que no gusta Al igual que el medio FOX y WSJ Diciendo que DeSantis es un republicano solo de nombre El extenso perfil durante el fin de semana incluía Fotos de DeSantis pescando y jugando béisbol Cuando era menor Y tenía un titular que citaba Un tema de conversación importante del gobernador La gente no quiere que la agenda les empuje hacia adentro Informó un medio El post es uno de varios medios de comunicación de centro-derecha Que se ha vuelto cada vez más en contra del patriota Mientras respalda a DeSantis en los últimos meses El día después de que DeSantis ganara decisivamente la reelección en noviembre Su titular resonaba Futuro Días después cuando el patriota anunció su candidatura a la Casa Blanca en 2024 El post no mostró la historia del evento de lanzamiento Dentro de su edición impresa Se espera ampliamente que DeSantis Se postule para la nominación republicana A la presidencia en 2024 Aparte del patriota El único candidato republicano Que se ha declarado oficialmente una candidatura Es Nikki Haley Ex gobernadora de Carolina del Sur Y embajadora de Estados Unidos Ante las Naciones Unidas De otro lado Los republicanos buscan rechazar las afirmaciones de los demócratas De que el partido republicano busca recortar la seguridad social Y Medicare informa un medio Joe dijo en su discurso Sobre el Estado de la Unión Que algunos republicanos Quieren poner esos programas en el tajo Una afirmación que algunos esperan contrarrestar El presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCurry Republicano por California Prometió no cambiar el Seguro Social ni Medicare Durante las negociaciones con la Casa Blanca Y el Comité Senatorial Republicano Nacional Publicó un anuncio digital Instando a los demócratas De ser el partido que vota para poner a Medicare y Seguridad Social en riesgo El director de comunicaciones del NRSC Mike Berg Le dijo a un medio Que estamos completamente preparados Para responsabilizar a los demócratas Por respaldar políticas que instan El Seguro Social y Medicare El gasto imprudente de los demócratas Es el verdadero riesgo para estos dos programas populares El senador Rick Scud Republicano de Florida Criticó a los críticos en un artículo de opinión Publicado En el que rechazó las afirmaciones De los críticos De que su plan de suspender los programas federales Después de cinco años A menos que el Congreso los prorrogue Es un intento de recortar la Seguridad Social y Medicare Nunca he apoyado Recortar el Seguro Social o Medicare nunca Escribió Decir lo contrario es una no realidad demócrata De un administrador muy confundido De otro lado la representante Marjorie Tyler Green Republicana de Georgia Pidió un divorcio nacional Para separar los estados azul y rojo del país Y dijo que Joe debería ser instado Por anteponer los problemas de otra nación A los de Estados Unidos Green tuiteó sus comentarios Sobre el feriado del día de los presidentes Necesitamos un divorcio nacional Tuiteó Green Necesitamos separar los estados rojos Y los estados azules Y reducir el gobierno federal Todos con los que hablo dicen esto Desde los problemas de cultura Que nos empujan hasta las políticas De America Last De los demócratas Hemos terminado Minutos antes Green discrepó con la visita sorpresa De Joe Al país de Ucra Joe no fue a Palestina Oriental Ohio El día del presidente Fue a ese país Una nación que no pertenece a la OTAN Cuyo líder Es un actor Y aparentemente ahora Está al mando de nuestro ejército de Estados Unidos En esos eventos Tuiteó Green Refiriéndose al descarrilamiento de un tren Que transportaba productos Debemos instar a este America Last Tonto Antes de que sea demasiado tarde Green dijo que el viaje De Joe Fue increíblemente insultante Hoy en el día Del administrador Joe Joe eligió a otro país Sobre Estados Unidos No puedo expresar La impopularidad De los estadounidenses a Joe De otro lado Los principales medios de comunicación Quieren que creas Que el movimiento MAGA ha terminado Las encuestas muestran Exactamente lo contrario Una encuesta de Harvard Encontró que el patriota Ganó a lo grande En las primarias republicanas La encuesta muestra Que el patriota obtiene Un 46% de apoyo Mientras que de Santis Solo obtiene un 23% En el segundo lugar En una primaria Cara a cara El patriota supera De Santis 56% a 44% La encuesta también muestra Que el patriota Lidera a Joe 46% a 41% En los comicios Harvard Caps Harris Dice El presidente patriota Domina el campo primario Del partido republicano Y vencería cómodamente A Joe En los comicios generales De otro lado Los republicanos Buscan rechazar Las afirmaciones De los demócratas De que el partido Republicano Busca recortar La seguridad social Y Medicare Informa un medio Joe dijo En su discurso Sobre el estado De la unión Que algunos republicanos Quieren poner Esos programas En el tajo Una afirmación Que algunos Esperan contrarrestar El presidente De la cámara De representantes Kevin Macari Republicano por California Prometió no cambiar El seguro social Ni Medicare Durante las negociaciones Con la Casa Blanca Y el comité senatorial Republicano nacional Publicó un anuncio digital Instando a los demócratas De ser el partido Que vota Para poner a Medicare Y seguridad social En riesgo El director De comunicaciones Del NRSC Mike Berg Le dijo A un medio Que estamos Completamente preparados Para responsabilizar A los demócratas Por respaldar Políticas Que instan El seguro social Y Medicare El gasto imprudente De los demócratas Es el verdadero riesgo Para estos dos Programas populares El senador Rick Skud Republicano de Florida Criticó A los críticos De un artículo De opinión Publicado En el que rechazó Las afirmaciones De los críticos De que su plan De suspender Los programas Federales Después de cinco años A menos que el Congreso Los prorrogue Es un intento De recortar La seguridad social Y Medicare Nunca he apoyado Recortar el seguro social O Medicare Nunca Escribió Decir lo contrario No es una realidad No es una realidad